Y muy buenas a todos amigos de YouTube, bienvenidos de vuelta a una review de un fangame, estamos ante U-Boke versión 0.021. Antes de empezar querría dejar clara una cosa y es que este juego fue ampliamente rechazado por toda la comunidad, si no recuerdo mal, porque se decía que era muy malo. Quiero llevar mi propio criterio, quiero llevar mi propia visión del mundo al propio mundo, así que no voy a prejuzgar a un fangame solo porque haya sido dicho por una comunidad que no me cae bien, como muchos ya sabréis, que es la de U-Boa-Chan. En fin, no quiero prejuzgar a un juego por su culpa, así que vamos a comenzar, vamos a ver qué tal es este U-Boke. Por lo pronto me gusta bastante la estética de las instrucciones, que es lo único que he visto, pero bueno. El personaje es un poco extraño de perfil, pero la verdad es que no veo nada mal por el momento. Un fangame como muchos otros, parece ser de nuevo que es tradicionalista. Zombie, una especie de comecocos o qué? Bastante fácil, en principio, ¿no? Madre mía, donde esté esquivar Tori Ninjan que se quite este juego, eh? Todo fácil, amigos. Zombie se llama... vamos a traerlo hacia aquí. Ven a por mí, puta. A ver, vale. 40 puntos, eh. No os lo creéis, madre mía. El Nasu, el Nasu es muy fácil comparado con esto. Joder, colega. Mírame tu puta madre. Es que no sé por qué me meto por ahí. Pensaba que lo iba a poder evadir un poco. En fin. ¿Puedo salir de aquí, por favor? Sí, gracias. Vale, ¿esto qué es? ¿Un ordenador portátil? Vale, para guardar. Perfecto. Vamos a meternos ahí. No sé si bajarle un poco más el volumen. Lo voy a poner ahí a tres. No sé si se estará escuchando mucho. Me da miedo, tío. No sé. Oye, estoy un poco torpe con... ¡Atención! ¿Qué? Vale, bien. La cama que será para dormir. ¡Uy! ¡Eh! Es bonito. Dos zapatillas aquí con proporción para el personaje. Porque las de Madotsuki son tan grandes como su cabeza. Así que bien. Por aquí. Vale. Vamos a echarnos a dormir ya. ¡Uy! Esto es un bug. Cuando apareces así entrando por una conexión deberías aparecer mirando a la cámara. No sé. Vamos a ver la puerta. Según el juego aparecimos aquí delante de la puerta. Eso es que acabábamos de entrar seguramente. Vale. Pues no quiere salir. Así que... No sé. Debe ser el momento justo del encierro. Vale. Soñamos y aparecemos de nuevo aquí. Vale. Un fangain bastante tradicionalista como podéis ver. No sé cuál será su mecánica principal. Si recolectar efectos u otras cosas. Pero en principio... Vale. ¿Pasa algo? Si lo hacemos muchas veces. Parece que no. Y tampoco podemos llevarnos la silla a lo Yumeniki. Pues nada. Simplemente nos queda salir. ¿Son escaleras? Sí, son un poco peculiares las escaleras. El Nexon sí es un poco peculiar. Pero bueno. Dice. Vale. De nuevo nuestro gran amigo escenarios vacíos aparece. Dios. Como odio esto de verdad. Bueno, 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 vale. A ver. Sigue estando vacío. No vamos a decir que porque haya encontrado una puerta está vacío. No, no, no. No está vacío. Perdón. Sí, sí, sí. Sí está vacío. Completamente. Y este también. La música no te creas. No me hace tampoco especial ilusión. A ver. Ha cambiado el mapa. Es bastante evidente que ha cambiado. Sin embargo, solo cambia el tileset. No sé si es siquiera tileset o es un panorama. No, me parece que es tileset. Que es baldosa. Vaya, para que nos hagamos una idea. Que no es una imagen distante. Que, o sea, que lo estamos pisando, en verdad. No sé si me estoy explicando. Es que se me dan muy mal estos términos. Pero bueno. Que no es un panorama. Que no es la típica imagen de fondo que vemos normalmente en los Jumeniki Fangame. Vaya. ¿Puede ser un efecto? No. Un caldero, parece. No, no es un efecto. Pero nos lleva a sitios. De momento, los escenarios están bastante vacíos, eh. No os voy a engañar. Este ya no tanto. Este por lo menos puede llegar a dar el pego, pero... Realmente sí está vacío. Realmente no hay mucho más que hacer. A ver si encontramos algo. Esto es lo que no debe procurar. O sea, un Fangame no te debe hacer decir cosas como... A ver si encontramos algo, ¿vale? Porque es como que le estás echando en cara que no estás viendo nada especial, vaya. Hostia, me ahogo yo solo, tío. Parezco imbécil. Esto es un panorama, ¿veis? Este candil que se mueve, ¿lo veis? Este dibujito, eso es un panorama. Y esto, este asfalto sería el tileset. Aquí vemos bien la diferencia. Tipos de suelo, de un RPG o de un Fangame o de lo que queráis. También se aplica a todo tipo de RPG. Incluso a Pokémon, si os da la gana. Se aplica, se aplica. ¿A dónde lleva este caminito, tío? Vale. No veo nada. Ay, qué mundo más cansino. No me gusta cuando parece que hay cosas, pero en realidad no las hay. Es un asco, tío. Esto parece una cara, pero... ¿Y esto? Ah, no, vale. Todos tienen sombra. Es la primera vez que la veo. De todas las farolas que hay, es la primera que me fijo. Vale, un portal. Vale, vale, vale. Ahora sí. Vale, vale, vale. Esto ya me gusta más. Va mejorando poco a poco. Tío, parece que alguien se está tirando un cuesco eterno. Aunque no me voy a quejar, ¿eh? Da tensión al asunto. ¿Tenemos moneda? Creo que no. Ah, no, habíamos visto el mundo. Mira, se llama Eric. Está durmiendo. Para despertarnos, ¿vale? Esto es para la equipación, pero ya sabéis que aquí equipación poca. ¿Podemos quitarle cosas? No, siempre va a llevar lo mismo. Vale. Iba a mirar el dinero, tío. Vale, no tenemos dinero. Cero yenes. Hostia. Vale. La típica escuela, quizá. ¿Me cambia el menú? Sí. Y me gusta cómo ha quedado, pero... De nuevo ese bug de las conexiones. A ver qué hay por aquí. Es el baño de chicas. Me han pegado una hostiaza por pervertido y por imbécil. Pues vamos a meternos al de chicos. ¡Hola, chicos! Me acabo de meter en el baño de las chicas. Estaba Madotsuki, tío. Toda desnudita. Por Dios. Vámonos de aquí, anda. ¿Qué es esto? Ah, vale. Un poco extraño este... Cómo representa aquí las cosas. Es como si lo hubiera garabateado. Estamos sin ropa. Mola, tío. Al baño termal. Ahora vamos más lento, porque es lógico que vamos en agua. ¡Hey! ¿Qué tenemos que hacer? Aquí hay un asiento libre, tío. Todo se está mirando para aquí, pero nosotros no hacemos nada, ¿o qué? Ay, esto es vida. ¡Qué calentita está el agua, eh! ¡Oh, guárdate eso! Vale, vámonos de aquí. No hay nada interesante, al parecer. Vale. ¿Esto qué es? ¿Otro baño? Sí, otro baño. Y ahí hay una puerta que no me inspira confianza. No sé si... No sé cómo deciroslo. No me inspira mucha confianza. Por cierto, creo que el desarrollo de este fangame también está cancelado. La sauna, tío. El desarrollo de este fangame, en teoría, está cancelado, también. Porque, ya digo, hubo muchas críticas, en mi opinión, injustificadas. Como Flux de... ¿Dónde sale ahora el nombre de la chica, hombre? Joder. Me sale chie, tío. En fin. Cuando salga el vídeo, seguramente lo ponga... Flux. Hice una review aquí en el canal, joder. Ah, no me puedo creer que no me acuerdo el nombre de esta chica. Que además es amiga mía, tío. Me cago en la hostia. La chica esta que es filipina, hombre. No me acuerdo, en fin. No me acuerdo ahora. Dios, soy un hombre horrible. En fin. No pasa nada aquí. Estaba esperando que hubiera algún evento de estos... En fin. De estos de... De sauna, vaya. De sauna. Madre mía. Evento de estos que hay que esperar. Típicos que... Tienen que pasar un minuto por ahí para que... Pase algo. En fin, supongo que no. Vámonos. Ahora, cuando entremos a la otra habitación, se nos pondremos la ropa otra vez. Ahí está. De nuevo el bug de las puertas, tío. ¿Esto ha cambiado? No, no ha cambiado, ¿verdad? Es el vestidor. El vestidor. Madre mía, cómo estoy hoy. El... Vestuario, vestidor, tío. ¿Sabes? Madre mía. No me va a salir el nombre de la chica, tío. Llevo dándole vueltas un rato bastante largo. Y no me va a salir, tío. Da igual lo que haga. Me sale el del protagonista... Bueno, el de la protagonista del juego. Pero no me sale el suyo, tío. Y es para pegarme un tiro. ¿Qué cojones? Vale, vale. Es que con el bug de las conexiones que no lo ha reparado, pues me pongo un poco nervioso. Porque parece que he recorrido... No sé si me estoy explicando. Parece que he recorrido todo esto hacia allí. Y es como... Hostia, esto es muy raro. Así que he tenido que asegurarme. Lamento el desatino, ¿no? Todavía no hemos encontrado ningún efecto, ¿eh? Me mosquea ese asunto. De momento no es tan malo, como decía la gente. Es que en Uboha Chan son muy... Venenosos, tío. Para estas cosas. En vez de ayudar a uno a darle consejos. Mira, pues mejoralo, no sé qué. Te insultan, tío. Es asqueroso. En serio. Esa comunidad la odio, tío. No sé. Es que se creen 4chan y no le llegan a la suela de los zapatos a 4chan. Con lo grande que es 4chan, tío. Y que... ¡Oh! Qué asco, tío. De verdad, ¿eh? Hay un asco de gente ahí metida. Luego hay gente muy guay, tío. Pero... Madre mía. Joder. Es que además el personaje anda lento de cojones, tío. Vale, una conexión. Gracias. Vale. El mundo Famicom. Pues no está mal. Me recuerda a Modern otra vez. Modern. Mejor dicho. El mundo Famicom es un clásico, pero muy gordo en este tipo de juegos. Y es raro, porque es un clásico que en muchos casos se olvida, tío. Hay muchos fan games que no quieren meterse en el mundo Famicom. No sé muy bien por qué. Además, mola, tío. Porque le da frescura al juego. Cambias los gráficos un poco. O qué sé yo. Vale. No puedo entrar en ninguna de estas casas, ¿verdad? Solo en la del cartel, seguramente. Este tampoco. Ah, pues ni siquiera. Vale. ¿Recordáis que...? En fin, da igual. Uboa. Se llama Uboa porque es un nombre onomatopéyico. Es decir. Uboa es un grito en japonés. El grito de Uboa se escribe con esta letra que se repite tanto aquí. Es un tipo... No sé qué, algo así, ¿vale? Uboa es un grito. En fin. Es una referencia, sin más. No sé si lo he mencionado, pero el Famicom es japonés. Aunque ya os habréis dado cuenta a estas alturas. No, no me inspira confianza, ¿eh? No sé. Me voy a meter, pero... Otra vez el bug de... ¡Oh, Dios! Voy a tener que mencionarlo, tío. No quiero, pero... Voy a tener que mencionarlo en la review. Vale, una puerta. El camino sigue, pero... Voy a entrar por aquí. Eh, ¿por qué vamos rápido aquí? ¡Ay, Dios! Me recuerda al Super Mario World, tío. Te, 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 te... Te, 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 te... Pe, 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 pe... Vale, es que esta música no mola mucho. Entonces tengo que cantar algo que alegre un poco el... ¡Ay, Dios! El fangame, ¿no? ¡Tirurirurur? ¡Tirurirurur! ¡Ay, Dios! ¡Escenarios vacíos! De nuevo, mi archienemigo, chaval. Es que no me libro. ¡Ay, Dios mío! Por cierto, ¿qué hacía el shift? Supongo que en este menú nada, pero... En esta parte del mundo nada. Tengo que comprobarlo en cuanto salgamos del mundo Famicom. Uy, ¿y eso? Pues parece diferente a todo lo demás, no sé Cuando algo es diferente en este juego En teoría te tiene que dar efectos o cosas Es raro que no haya encontrado todavía ningún efecto Teniendo en cuenta que solo son 99 mapas, tío No sé, no es ni tan grande Creo que acabamos de volver al mismo sitio, ¿verdad? No, no acabamos de volver al mismo sitio, ¿no? Pero quizá aquí... Es un oasis esto, tío Igual nos lleva a otro sitio diferente Vale, vamos a probar qué hace el shift y el 1 Vale, este personaje no tiene función, perfecto ¿Sabéis a qué me recuerda esto? Al jardín del cielo, tío Es mi lugar favorito de Yumeniki, el jardín del cielo, ¿eh? Un día tendré que hacer un vídeo de mis lugares favoritos de Yumeniki Quizá también haga uno de Yumeniki Fangames Pero es más improbable porque voy a tener que estar jugando a Yumeniki Fangames Tres años, no sé, para sacar eso Hay un montón de sitios que me gustan, ¿eh? Sobre todo de Yumechuk y de Dotflow Hay un montón de sitios que me encantan Inclusive de otros Fangames menores Como puede ser Yumenishi y demás Yumenishi tiene mucho que ofrecer ¿Qué cojones? Que acabo de... No, no, el Slender ahora no, ¿eh? No quiero andar recogiendo cosas por un bosque Verás, es un minijuego de Slender Y al final muero Y grito como el Rubius En fin Eloy, por Dios Es extraño, tío Antes hablé de la proporción De las zapatillas que le habían hecho bien Vale, pues aquí todo lo contrario Soy más grande que un pino de estos Que una conífera de estas, ¿sabes? Mira, tío, soy más alto Ay, al fin y al cabo son sueños No excusa que esté mal hecho Pero Tenemos ese... Tenemos ese recurso, ¿no? Si... Si se meten con nuestro Fangame favorito No, perdona, es que Es una aplicación, ¿eh? De los sueños Al inconsciente colectivo Haciéndote pensar, pues, que eres el puto amo Y eres más alto que los árboles, ¿vale? Tenemos ese recurso de apelación, pero... Pero a ver, que no excusa que esté mal hecho No sé si me explico Salimos y parece que estamos En otra especie de colegio Últimamente no salimos de los colegios, tío Y yo que pensaba que me habían dado las vacaciones, colega De nuevo el bug Que en este caso me ha venido útil Porque si no tengo que volver a dar la vuelta Para mirar la pared Me estoy cansando del bug, ¿eh? Va a restarle puntos en algo Por lo menos en escenarios, tío Antes me di a los bugs y los... Y los glitches y demás Ahora no, porque considero que tiene que ver Básicamente o con el escenario O con algún aspecto del propio juego en sí Vale, entonces salimos por aquí Ay, Dios, no Vale, es un laberinto debajo del agua Por lo que parece No quiero hablar conmigo mismo Si os digo la verdad No me sigas, cabronazo Vale, parece que no me sigue Parece, vaya ¿Y esto? Es una cara, ¿no? ¡Uy! Un efecto, vale A ver qué hace Un medamaude Es un... Es el efecto medamaude, tío Solo que en vez de traernos al nexo Como es lógico Nos lleva la... A casa, ¿no? Pero en principio Sí, es un efecto medamaude Vale Interesante este mundo, tío No sé, me gusta A ver, está vacío De nuevo Vuelve a estar vacío Pero, pero Al menos se han currado En ponerle un efecto ahí guapo Para que parezca que no, ¿sabes? Aunque al cabo de dos minutos Lo acabaré odiando Porque solo veo arbolitos Cada... Nueve metros Joder, macho Me estoy durmiendo No me gustan estos escenarios Así, todo vacíos Macho No sé si... No sé cuántas veces lo he dicho En este episodio ya Pero... Ay Pues nada, oye Muy bonito Se ha crasheado No sé por qué No quería hacer eso Vamos a salir Oh, es verdad No guardé el efecto Oh ¿Sabes qué? Da igual Ya que no he guardado el efecto No sé qué he hecho Ya que no he guardado el efecto Pues... Vamos a empezar de cero Vamos a ver qué ocurre Vamos a meternos por aquí Y vamos a ir al next otra vez No voy a volver por la misma puerta Así más o menos las vemos todas Que últimamente no estoy cumpliendo con eso Vamos a bajar a ver qué hay por aquí Una amarilla, una azul Me llama la atención la blanca Me llamas la atención una barbaridad, chica Y con razón El mundo monocromo Creo que saca... De Yumeniki el camino No sé Me resulta muy familiar este tipo de camino Este tileset Lo saca del propio... Vale, y esto también Vale Esto no me gusta Esto no me gusta Y le va a quitar puntos en... En gráficos Porque... Si no estoy equivocado O una de dos O está plagiando a Yumeniki directamente Además O los ha... Ha sacado estos... Estos gráficos Del propio archivo del juego De Yumeniki Y eso no me gusta Ahí tengo que darle la razón A muchos desarrolladores De fangames japoneses Por ejemplo Al creador de Yumenishi Que creo que se llama Zenmaigahara O algo así Una cosa muy rara Ese hombre Bloqueó su juego Para... O sea Bloqueó el winrar De su juego Con contraseña Debido a que la gente Debido a que tenía miedo De que le quitaran Los archivos del juego Sin su permiso Es decir Que los desarrolladores Principalmente occidentales Quitaran Digamos Gráficos O música O lo que fuera De su juego Para ponerlo en el suyo Sin pedir permiso Además Y en parte Tengo que darle la razón O sea Quiero decir Si vas a hacer un fangame Intenta currártelo todo No vayas sacando cosas De por ahí ¿Vale? Es asqueroso Y es... De verdad O pides permiso Que es una opción Si quieres O sea Si no quieres trabajarte Algún recurso Pides permiso Y si Si acepta el El desarrollador original De acuerdo Vale Está bien Puedes utilizarlo Cuentas con aprobación Pero si te dice que no Tienes que... O sea No puedes usarlo ¿Vale? O sea No es moralmente hablando Bueno No es bueno Moralmente hablando Hacer este tipo de cosas En el caso de Yumeniki Es más entendible Porque A ver No le vas a preguntar A Kiki Yama Que no sabes Donde cojones está ¿Sabes? Que puede haber muerto Hace años Pero O sea Realmente me parece Poco ético Y un tanto pueril Extraer Recursos De un juego Que no es tuyo Y si lo haces De nuevo Si lo haces Pide permiso No te pongas Extraer Porque sí Porque luego al final No te van a tomar en serio Yo creo que es en parte Por esto Por lo que Hugoachan Se metía un poco Con este juego A ver También es verdad Que Que Hugoachan Sigue siendo igual de venenosa Este o no justificado Pero A ver Es de mal gusto Vamos a Vamos a hablar claro Es de mal gusto Extraer Archivos de otros juegos Un efectito A ver que es Vamos a dejar de hablar De cosas controvertidas Esto que hace Hace nevar Vale Yukiona Vaya Básicamente Vale Vamos a ver Que hay No Vamos a despertarnos Vamos a despertar Se me de un par de hostias Así muy ricas Todo hay que decirlo Vale Pues nada Vamos a visitar Otra puerta Os dejaré siempre Una De sobra En el vídeo Para que la exploreis Vosotros por vosotros mismos Vaya Este juego Lo podéis encontrar Donde todos los demás En Yumenikifangameswiki Hace tiempo No estaba Creo Creo eh Hace tiempo Este juego No estaba Porque No se conocía Mundo de los números Vale Aquí no sacas recursos De Yumeniki Pero aquí Plagias la idea De principio a fin No tiene más No es por ejemplo Como el mundo de neón Que puedes hacerlo Parecido Pero que no es exactamente Lo mismo En este caso Es exactamente Lo mismo que Yumeniki Además El panorama Es el propio mapa También Si os fijáis No se Por mucho que me guste Yumeniki Yo jamás lo plagiaría De esta forma Sinceramente Esto le va a quitar Bajar bastantes puntos Todo esto que estoy diciendo Ahora mismo Le va a bajar bastantes puntos De nuevo Sigue siendo Mejor de lo que me había esperado O sea Sigue siendo mejor De lo que Hugoachan decía Pero bueno Una puerta Eh tío Vale En fin Vámonos Vamos a ir O al amarillo O al azul Amarillo Mejor Ya he entrado No verdad No Vale Es un mundo de neón Pero bueno Es el típico mundo de neón Con las teclas musicales Estas Que se hace mucho Ah no No son las teclas musicales Pues no se que es esto Sinceramente Escenarios vacíos De nuevo Buah Madre mía Ay dios Sabéis que Paso Psh Nostiaza ahí Bien dada Chaval En fin Voy a salir Vamos a salir del juego Vale Bueno Empieza la review Bensi A ver Empecemos Por los gráficos Iban bien Vale Iban de 6 para arriba De hecho Pero Cuando llegamos al mundo este Monocromo Donde El camino era igual que el de Yumeniki Los bordes de los pequeños laberintillos Que había por ahí Eran clavados a Yumeniki Si no son iguales Muy muy parecidos Viendo Viendo Los tileset Del mundo este De números Era Yumeniki Total O sea Con los numeritos en rojo También El panorama de fondo Ha ido perdiendo puntos Y al final Ha quedado en una posición Deleznable Patética Estúpida Y principalmente Nada más que por Plagiar recursos Por intentar hacer cosas Que ya se habían visto Que aburren Visualmente Visualmente y estéticamente Pero bueno Eso es cosa de los escenarios Que diremos más adelante En los escenarios Si que puedo despotricar Bastante más Pero En cuanto a tema de gráficos No es tanto que sean malos Sino como que Gran parte de los gráficos Que hemos visto Ya han sido utilizados En Yumeniki Bueno gran parte no A ver Solo dos mundos Pero A ver Realmente los gráficos Que habíamos visto Hasta entonces Tampoco eran para tanto Eran buenos Eran aceptables Pero no eran para tanto Y estos puntos Que había ganado Con los gráficos Estos que habíamos visto Pues que eran originales Que A ver Que intentaban Pierde Por el tema de Tomar recursos De un juego a otro Pierde solamente por eso Así que A mi me ha quedado La sensación de tres 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 y medio Eso es lo que le voy a poner A los gráficos Tema de música Tema de sonidos Tema de ambientación Sonora en general Y banda sonora en particular La mayoría es como Lo que estáis escuchando Ahora mismo Un ton 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 Sonidos Aislados Que no funcionan Ni como música Ni como efecto Es decir La música No me No me atrae No No me introduce A ese mundo No me Digamos que a mi No me envuelve Que es lo que yo pido En una música De Yumeniki Fangame Lo que yo pido Ojo Ojo a la palabra Yo Vale Pues por poner ejemplos Que se yo Es que no se me ocurre Ahora mismo Ningún ejemplo De música Que envuelva En un Yumeniki Fangame Y hay Hay bastantes Voy a poner A Yumechuki En general Casi todas las músicas De Yumechuki Son increíbles Por ejemplo La del Nexo La del Nexo Te da una sensación De caos De incertidumbre Es que si la tarareo No me va a salir bien La de Algo así es Un sonido muy granulado Como que explota De fondo Pero que lleva Una armonía No armónica Vaya Es una armonía Que denota caos Que denota incertidumbre Quiere transmitir Básicamente Que no sabes Que elección tomar Para llegar a un destino A un efecto A lo que sea Vale Eso es más o menos La sensación Que me transmite Esa música En específico De Yumechuki Vale Esto aplicado A este juego No lo he sentido Ni una sola vez Por ejemplo En Mon Yung Mon Casi todas las músicas Acompañan más o menos A la ambientación Te introducen un poco Aquí simplemente Es lo típico Cadencia de sonidos Tan 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 A lo mejor Hay alguna música Que no he escuchado Así Que me envuelva Vaya Porque a ver Son 99 matas No puedo visitarlos Todos y tal Pero ninguna De las pocas Que he escuchado Me ha transmitido eso Así que la música Se queda en un 4 También O por ahí La verdad Se queda en un 4 Más o menos Tema escenarios En los escenarios Tengo mucho Para despotricar En parte Porque están vacíos En parte Porque cuando no están vacíos Hay bugs en las conexiones En parte Porque Realmente No aportan Nada nuevo No aportar Nada nuevo A veces No quiere decir Que sea algo malo A veces Simplemente Cuando algo funciona Simplemente Sigues Aportando Lo mismo Es por ejemplo Pongamos por ejemplo Pokémon ¿Vale? Pokémon Pues lleva Prácticamente 20 años Mandándonos La misma Fórmula Con ciertos retoques De batalla ¿No? Pues en el caso De los Yumeric Fangames Es lo mismo Seguimos Explorando Escenarios Un poco Caóticos Un poco A veces Desvencijados A veces Sangrientos La exploración ¿Vale? La exploración Nunca va a cambiar ¿Vale? Pues en el caso De los escenarios Aquí No me aportas Nada bueno Pero en el sentido Nuevo Perdón En el sentido malo Quiero decir Estoy viendo Lo mismo de siempre Pero Mal hecho ¿Sabes? No sé si me estoy Explicando Porque Luego además Tema bugs Cada conexión Que tomas Cuando dices Uff una conexión Vaya guay Te sigue recordando Que es un juego Mediocre Porque cuando Cuando entras Estás mirando la puerta ¿Vale? Eso es un bug De conexiones ¿Vale? Lo tenía Flux Por ejemplo Flux Suplía esa carencia Con muchas otras cosas También hay que decirlo Pero A ver En Flux Y en The Looking Glass También tenía alguno The Looking Glass No era la gran mayoría O sea No eran todas las conexiones En Flux Y en The Looking Glass Intentaban corregirte Ese bug ¿Vale? A lo mejor lo tenías En una puerta Pero en la siguiente No Y en la siguiente Tampoco Aquí es que En cada puta conexión Me encontraba Con el maldito bug Y me seguía recordando Que era un juego Mediocre Hasta ahora Con esto No quiero destruir El trabajo De SDS Y Rahu Que lo trae ahí No sé si lo veis No quiero desmerecer En el trabajo Ojo Tiene mucho curro Son 99 mapas Hay que pulirlos Hay que poner De tu parte ¿Vale? No quiero desmerecerlo Ni mucho menos Pero en el sentido De los escenarios Se ve que no se han esforzado Mucho No han intentado innovar A ver No te pido No te pido que innoves Introduciendo Que se yo Pues mira Orbes Luego tienes que Poner Los orbes En estanterías Para desbloquear Los efectos Introduzco Nuevas mecánicas No No te pido eso Por mi como si me pones 100 efectos Vete a buscar 100 efectos Y me encuentro uno En cada esquina Pero No sé Innovame algo El escenario en sí Ponme cosas nuevas No lo mismo que Yumenic En fin En los escenarios Le voy a poner Un 4 No se me Lo siento No puedo ponerle más No se lo merece Y menos con todos esos bugs Le hubiera puesto Un 5 y medio Si no Si me hubiera quitado Todos los bugs Pero es que los bugs Me agotan De verdad Es que en cada puerta De verdad No sé No sé qué decir En fin Ahora sí La cosa mejora En la historia Que nos quieren más o menos contar Ahí sí voy a Voy a darle Un punto a favor Por el detalle Del principio del vídeo No sé si me lo habré imaginado yo Pero Es como que Entró en su habitación Y nos Nos está mostrando realmente El momento 1 Del encierro Del personaje en cuestión Del Ikikomori en cuestión Nos está mostrando El momento en el que dice No voy a volver a salir de mi casa El primer momento De este juego Es No voy a volver a salir de mi casa Así que Gracias a ese detallito Sin importancia Ya sabéis que cuando Cuando Puntúo un fan Intradicional Que siempre es más o menos Lo mismo que Yumeniki O sea En cuanto a historia y demás En cuanto a historia que nos denota Más o menos es lo mismo Sabéis que siempre me gusta ponerle un 5 Porque la historia de Yumeniki Pese a ser inventada por los fans En parte En gran parte Por la imaginación del colectivo Es buena Es buena Y por tanto hay que ponerle un 5 O sea Es como Los Call of Duty La jugabilidad del primer Call of Duty Pues era una puta pasada Te van repitiendo jugabilidad Y jugabilidad Y jugabilidad Pero sigue siendo buena O sea Una cosa no quita la otra Aunque se repita mucho Esa Esa historia Y esa tal Sigue atrayendo Y sigue siendo buena Y por tanto Le ponemos un 5 Aunque sea Porque se lo merece Porque es una buena jugabilidad En el caso de Yumeniki Con su historia Pues es lo mismo O sea Se repite y se repite Y se repite Y se vuelve a repetir Pero oye Sigue siendo buena Sigue siendo atrayente Para los que juegan este tipo de juegos Como por ejemplo para mi Me sigue atrayendo este tipo de temática Este tipo de Digamos de Si de temática Por lo tanto le pongo un 5 Pero por este detalle Por este detalle del principio De entrar a la habitación Y decir No vuelvo a salir de casa No merece la pena Pues por este detalle Que nos ha enseñado Le pongo un 6 Así que de medio Más o menos Un poco caótico 3 4 No se si llega al 5 Igual 4 y medio Pero A ver Un 4 y medio es suficiente Para que un juego Te pueda llegar a divertir ¿Vale? En el caso de Ubok Pues He pasado un buen rato Grabando este vídeo ¿Qué carajo? Ha sido entretenido No me he aburrido demasiado ¿Vale? O sea Podría haberme divertido mucho más Pero también mucho menos ¿No? Como es el caso de algún fan Que hemos tenido por aquí Así que nada Realmente es Todo lo que tengo en mente Después de jugar un poco Este juego Es todo lo que Más o menos Me viene a la mente Después de De grabar este vídeo Así que espero que os haya gustado el vídeo Gente Y que le deis a like Si os ha gustado mucho mucho Venga Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!